Tú eres mi vida, eres mi luz, mi amor eterno no eres tú Quiero que vayas el temiendo, yo como yo que te estoy queriendo I'm gonna be love with you, eres mi lluvia del desierto Y mi calor en pleno invierno Todo lo que me digo es cierto, feliz es lo que siento, no sale de mis pensamientos Quédeme, da mi amor, toma mi vida mami, abrázame Quédeme, yo no salgo, no estés, tímame, compréndeme Tú eres amor, eres mi vida, eres mi vida mami, entiéndeme Quédeme, yo no salgo, no eres mi vida mami, compréndeme Oh, 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 oh ¡Bravo! ¡Gracias!